Hola chicos y chicas, en este video les traigo lo que es el entrenamiento HIIT. El entrenamiento HIIT sirve para mejorar la resistencia aeróbica y anaeróbica de nuestro cuerpo y también para quemar grasa. Bueno, este ejercicio se puede realizar sin necesidad de materiales en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!